¡Hola! Bienvenidos, esto es Cocineros Misioneros, mi nombre es Facundo Tenachuk y estoy con mi amigo Ulises Baez. Y con nosotros, hay olor a té, ¿qué té parece? ¿Qué te parece? La señora Carolina Oculobes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Encantado de que estés con nosotros y hoy tenemos dos preparaciones. Yo voy a hacer una infusión. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer un postre? Bárbaro, buenísimo. Que lo nombré Téntate. ¿Cómo se llama? Téntate. O sea, té, té. Té, té, té. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer una infusión. Tiene lo siguiente. En este caso yo hice una infusión en caliente. Tenemos brotes de té verde, mucha variedad de té, digamos. No pasó a los 80 grados. Miel de caña, reduzco un poquito. Y acá está nuestra infusión. Tengo un poquito de hielo, un toque cítrico y tengo dos blends que Carolina después nos va a contar. Y un toque alcohólico que es caña. Carolina, mientras tanto, Ulises nos va a contar primero qué iba a hacer y sus ingredientes, ¿verdad? Téntate. Un postre, ¿no? Que nos va a acompañar esta noche. Los ingredientes que tenemos para hacer este. Tenemos una mousse de té verde, pistacho, una base de cookies y un crocante de coco que va a ir por encima de esta mousse. Tropical y original. Tropical y original. Téntate. Téntate. Se van a tentar con esto. Carolina, contanos qué es la ruta del té. La ruta del té es un emprendimiento donde recibimos a turistas que conozcan o no conozcan de té, pero que tengan interés de saber. Y le proponemos que aprendan desde cómo llega la planta de Camellia Sinensia a nuestro país. Y cuál es el proceso de elaboración para tenerlo, digamos, día a día en nuestra taza, ¿no? Un poco la propuesta no necesita a que conozcan previamente algo de té. Muchos lo consumen. No todos saben que se la produce en Argentina té. Así que, bueno, aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los que nos quieran visitar. ¿Dónde están? Estamos en Ruta Nacional 14, kilómetro 8, 8, 6,5. Esto es en Trovera y Campoviera. Bueno, yo sigo con el trago. Contame, ¿qué podemos encontrar en la casa del té Las Camellias Gold Club? En nuestra casa de té está abierta para tomar el té de martes a domingo y feriados. Siempre está la mesa lista a las 5 de la tarde. Para los que tienen esa tradición y para los que no, está abierto martes, miércoles y jueves de 14 a 18.30. Y viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 18.30. Y, bueno, ofrecemos distintas variedades de té elaborados por nosotros. Hebras, que esto es interesante. Perfecto. Ulises, ¿cómo venís vos? Bien, ya tenemos acá. ¿Te cuento un poco cómo vamos a preparar el trago que ya tenemos armado? Lo primero es, partimos de crema, clara batida a nieve y un almíbar que lo hicimos con una infusión de té verde. A este almíbar lo agregamos a la clara, lo batimos a nieve, como habíamos dicho, lo agregamos a la crema. Un poquito de gelatina para que esto mantenga un poco de consistencia al emplatar. Tenemos una tuil de coco, también vamos a hacer un poco tropical, ¿no? Que la tuil, ¿cómo la hicimos? Es un poco de clara, coco rallado, azúcar y un poquito de harina. Súper fácil. Súper fácil. Y, bueno, en nuestra base usamos cookies. En este caso tenemos cookies de abeno. Usted en su casa lo puede hacer con las galletitas que tenga. De vainilla, de chocolate. Las reutiliza, las que ustedes tengan en la casa. Versátil, buenísimo. ¿Usted va a emplatar o va a presentar? Lo vamos a emplatar mientras usted ya tiene... Sí, yo tengo listo mi trago, lo vamos a brindar, pero le voy a dar un toque vivo con dos blends que tenemos acá. ¿Quién mejor que la señora Carolina que nos explique de qué se trata? Bueno, un blend es Emily, que es de Tenegro. Y el otro blend lo llamamos Viva Misiones porque está compuesto con tés misioneros, bien misioneros. Marcela, que es muy típico de nuestra provincia también. Y la rosella, que algunos lo conocen como hibiscus, otro como rosella, que también hay mucho en nuestra provincia. Así que ese es Viva Misiones. Viva Misiones y qué manera de decirlo porque una noche de té con mate. Así que bueno, les repaso un poquito para ponerlos en memoria fresca. Yo hice una infusión, pasamos a hacer un trago. La infusión es de té verde con miel de caña, le dimos un tenor alcohólico, tiene limón y por supuesto un toque cítrico. Los blends que nos explicó la señora Carolina, fantástico, saben dónde se encuentran. Y miren lo que es esto, cuénteme ustedes. Ya tenemos acá nuestra mousse de té verde y pistachos, un ingrediente que me olvidé hoy de contarnos el pistacho que tenemos adentro de nuestra mousse. Ese era un secreto me parece. Ese era el secreto de nuestro tenta té para hoy. Te quiero hacer una última pregunta, Caro. ¿Cómo viene el consumo de las infusiones a nivel zonal, provincial y nacional? Mira, Argentina principalmente consume mucha hierba y mucho café, poco té, pero por suerte esta tendencia se está revirtiendo y el consumo del té está aumentando a pasitos seguros, digamos, pero siempre va en su vida. Y ahora esta tendencia del consumo del té nebra, el té gourmet, está de moda también, así que esto también acompaña. Y bueno, nosotros elaborando hebras, digamos, en nuestra provincia también acompañamos a esta moda. Y bueno, ya hoy en día pueden encontrar hebras elaboradas en misiones, les diría en casi todo el país. Así que eso está muy bueno. Buenísimo. Bueno, una manera de mostrar que empezó a crecer a pasitos el té. Tenemos una infusión hecha con miel de caña, cítricos, un poquito de alcohol que es la caña y un postre que me lo cuenta de nuevo. Te cuento el paso a paso. Tenemos como base unas cookies, en este caso de avena, usted lo puede hacer con la galletita que tiene en su casa de vainilla de chocolate, una tuil de coco y la musa arriba que es de té y pistacho. En este caso usamos té verde. Espectacular, gracias, un placer compartirlo con usted y la despedimos a nuestra invitada Carolina. A ustedes muchísimas gracias, que lo disfruten, esto es Cocineros Misioneros. Hasta la próxima. Gracias.